Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Dul me jaga ya! ¡Apne! ¡Dard de di, ¡Dard de di, ¡Dil me jaga ya! ¡Apne! ¡Pahalé tú me jaga ya! ¡Pahalé tú me jaga ya! ¡Apne! ¡Dard de di, ¡Dard de di, ¡Dard de di, ¡Dil me jaga ya! ¡Apne! 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 Mُد ہوش نظریں کر رہی ہے شاعری یہ غزل میری نہیں یہ غزل ہے آپ کی میں نے تو بس وہ لکھا جو کچھ لکھایا آپ نے La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida 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 ¡Sumbelna muscula! Lické jose khat tujje Vos te reyade me Huzar o rung ke Nazare bern gay Sovera jub hua To pool bern gay Jorat aayi to Sitare bern gay Lické jose khat tujje Koyi nagma Kahi gungja Kahaan dil ne ye tuu aayi Kahi chad ki kali koi Lické jose khat tujje Vos te reyade me Huzar o rung ke Nazare bern gay Sovera jub hua To pool bern gay Jorat aayi to Aada rungi Sitaro rung ke Nazare bern gay Sovera jub hua To pool bern gay Jorat aayi to Sitare bern gay Lické jose khat tujje Jahaan tu hai Voha man huum Meree dhil ki Tu thadkan hai Musafir mein Tu manzil hai Meree piaasa huum Tu sawan hai Meree dunia Yee nazire hai Meree jannat Yee daaman Meree jannat Jogh tujje Voha teri yaad me Huzar o rung ke Nazare bern gay Sovera jub hua To pool bern gay Jorat aayi to Sitare bern gay Lické jose khat tujje Baha rung pool bern saao Mera mehbubu aya hai Mera mehbubu aya hai Baha rung pool bern saao Mera mehbubu aya hai Mera mehbubu aya hai Mera mehbubu aya hai Mera mehbubu aya hai O lali pool ki mehendi Laga in gori Laga in gori Laga in gori Gori haathoon Mera meh Mera mehbubu aya hai Mera mehbubu aya hai Baha rung pool bern saao Mera mehbubu aya hai Mera mehbubu aya hai Mera mehbubu aya hai Nazaro har Taref aftan Do eq nore ki chadal Bada shirma Mera mehbubu aya hai 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 Mera peđu aya hai Sajahi hai Jawa kaliyon Ecab yeh sebagai gulfit Kyi Einhe warning Tha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!